Este es un chico, él se llama Edward, él es inteligente, él quiere ser un doctor. A él le gusta Bella, él toma la bicicleta a la escuela, él toma la bicicleta a la escuela. Este es un chico, se llama Jacob, él es atlético, muy atlético, él quiere ser un astronauta, un buen astronauta. A él le gusta Bella, esta es una chica, ella se llama Bella, ella es inteligente y atractiva. Ella quiere ser una maestra, sí, una maestra de español. Sí, una maestra de español. A ella le gusta la escuela. Sí, es muy inteligente Bella, a ella le gusta la escuela. Bella toma la bicicleta a la escuela. Un día, Bella toma la bicicleta a la escuela y el señor Durán tiene un carro súper rápido. Sí, un buen carro. El señor Durán tiene un carro súper rápido y dice, no me gusta Twilight y no me gusta Bella. Ella, el señor Durán choca a Bella, sí, el señor Durán choca a Bella. Y Bella se cae. Sí, Bella se cae. Bella se cae. Y grita. Bella se cae. Jacob escucha a Bella y Jacob corre rápido hacia Bella. Corre muy rápido, corre muy rápido, es rápido, es muy atlético, corre rápido. Edward escucha a Bella y corre rápido también hacia Bella. Jacob toma la mano de Bella. Sí, Jacob toma la mano. Jacob toma la mano de Bella y dice, Bella, me gusta Bella. Edward toma la mano de Bella. Sí, toma la mano de Bella. Bella, Edward dice, Bella, me gusta Bella. Bella dice, me gusta y ve a Edward. Dice, me gusta y ve a Jacob. Bella dice, me gusta y Bella cierra sus ojos. Bella cierra sus ojos. Bella está muerta. Bella está muerta. El señor Durán ve a Jacob y dice, no me gusta. No me gusta. No me gusta. No me gusta. Jacob. Jacob dice, no, y corre rápido. El señor Durán choca. Choca. Choca a Jacob. Jacob se cae. Jacob está muerto. Muerto. Edward corre. El señor Durán ve a Edward. El señor Durán ve a Edward. El señor Durán choca. Choca a Edward. Edward se cae. Edward está muerto. Jacob está muerto. Y Bella está muerta. Enhor spreader. Enhorparo. Gracias por ver el video.